¡Suscríbete! 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 Tiene el bolero que plantó señal de velo que amamos de patrón hace tiempo usted y yo ganando hace dinero ganando a la nación Hoy por otra, hoy por mí, y tras la luz de su mano Se olvidó aquellos flores, que a veces le dio la mano Cuando la chacanda, se vuelto y se ha ganado algo No me recuerdo el pasado, ya tengo mucho dinero No me recuerdo el contrabando, ya tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero que te hiciera muerto Sabe que estoy desarmado, que eso no diga veniente Hoy morir me había soñado, en las manos de un maldito Y que nada ha logrado, trae el cielo, entre los que dejé A veces la luz de su mano, matando la santricía Caería bien muerto, Juan Ramos, en su rostra se veía Como que se estaba riendo, pero que él nunca creía Luego de ella la mano, sé que no me pensé en vivo Y se apuntó al corazón, también pegando hacia el teo Para que quiero la vida, se me acabó, ando al amigo Eso, bueno pues Bueno, nomás rapidito, rapidito Dicen que va a salir una camioneta Y que le dan chance a salir la gente que está bailando Ahí, ahí, hagan una vallita que va a salir una camioneta Por ahí nos vinieron a decir unas muchachas Allá por donde está el ingeniero Allá la gente que está asuntada Ya está Vámonos pues, mi ranchito Ahora sí que está pendiente también Para los camarillos especialmente También, ¿cómo no? Pero, presidente, le ocurre la gallina también por allá También nos lo echamos Vamos con mi ranchito primero, compadre No se desesperen, te sale, carnal Ahí va Ahí va Ahí va, hay cuidado con la camioneta Va a salir una camioneta por allá de aquel lado, ¿eh? Y ahí la mi compañita Hasta el meredito, hombre, el niño Para la vida, viejo Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quiero mi ranchito triste Y abandonada Y a mi lavo Ahí me pasen los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós No, te despidas de mí Si no quieres saber De la ausencia, el dolor Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Mal hay a los ojos negros Que me bronzaron Con su mirar Si nunca lo hubiera visto No, por la causa De mi pera Uy, que sí, están pidiendo grabaciones El Correo de la Gallina Por acá Las famosas carreras De acá de Villa de Costa De esos lados de Bañón Por acá las carreras De caballos Que son muy, muy famosas Aquí venimos Con el Correo de la Gallina Que lo están pidiendo rápidamente Y enseguida también Nos están pidiendo ya La grabación de Amor de la Vida Leire También que tenemos Por ahí en el radio Tango Rodríguez Ya está mi camarillo Entonces ya está mi compa Ya está apuntado también Seguro A los jugadores compa Le vas a su corregazo La Gallina compa Le vas a su corregazo Muy hermosa Ni se diga Digamos cómo se inventará Y la linda y colorará Compañera del Charrasca La colbrina licenciará Sin saber su procedencia Destinada a un gran señor Para el jefe alemán La colorada sonora De noche con gran pasión Su mamá se está extendiendo Su triunfo lo ha dicho así Retentado en Zacatecas Y por San Luis Potosí Velos como la gallina De un caballero corre así De un caballo corre así A los jugadores se ha hecho A la de castelo Rodríguez Logro ganarle al hostigo La corte se sorprendió Y el caballero se sorprendió Y mi cuella le arrancó Pesas como la gallina, el pócar no va a olvidar Menos con la fortaleza, con la que le gana el tren Hoy está la gozadora, y al comandante también Alguien que traiga un ligero, venga esa cárcel de tierra Entre el millón, Zacatecas Si encuentro esta nueva afina, sin entrar que argentinero Los espera la mañana Un saludo para... De parte del novio, estas son indicaciones de parte del novio, eh Un saludo para Lalo, Quiroz, Ortiz, César, Macías, Arón González, Rodrigo González Toño Aguilar El más caro, los Picasso que radican en Huaco, Texas Por allá con la canción de Feria de las Flores Y saludos para Jaime Aguilera Y Ruy Aguilera de parte de sus papás Con la canción del Tecorotito también Ahorita lo echamos para el novio Bueno pues, estamos conversando con la Feria de las Flores para el novio Nuevamente el novio nos hizo esta canción Y ahorita preparamos el compa que va a cantar, eh Después de esta rola Esa y nuevamente la Feria de las Flores Para el novio Y hasta Huaco, Texas, por allá en el Freeway 67 A los Martínez por la Canta de la Comeré ¡Adiós! Me gusta cantar el viento Porque para mis cantar Y todo lo que yo siento Por toditos los lugares A mi amor, tegeré A la Feria de las Flores No hay perro que se me 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 cuento Que se me me agore En mi caballo retinto, que he venido de hoy en el coro En mi caballo retinto, y con ella doy contigo A ver esa montaña, venido a ver las flores A ver una rosa larga, que sabor de mis amores A ver si otro quiere cortarla, yo la le hice primero Y juro que te robarla, aunque tenga jardineros Y me voy a dejar contada, en el muerto de mi casa Y si sale el callero, voy a salir a ver que pasa Yo voy a hacer así, compadre, vengase por acá, el cantante por acá, que nos va a hacer una carrolita ¿Cómo no? Ahí, ahí pidió el novio que lo dejáramos cantar una canción, compadre Vamos a complácelo Primero el sauce y la palma para el papá Mire, mire, póngase de acuerdo aquí con el tubero, ¿cuál va a cantar? El sauce y la palma primero El sauce y la palma primero Palos Márquez de Chichimequilla, sí señor Seguro El sauce y la palma primero, muchachos Para el papá Pero del penal de la Loma en la Huichote también, compadre Crucillo Estrada Son varios temitas, no se espere, carnal Ahí le va Ahí nos manda a pedir por ahí el novio, vamos a complacerlo Vamos a complacer el novio, hoy es su noche, a los novios No se espere, compadre Ánimo Ánimo, dice Música El sauce y la palma se nace con calma Tú estás feliz de una cara azul Hermoso el sufrío del sauce y la palma En mi alma, en mi alma eres tú, el golpe de la alma, la libre letra Que no es el sol, la libre letra, que no es el sol, la libre letra Y en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma Su vieja manera, la viva de su amor En mi alma, en mi alma, en mi alma Algo de para el mar, la libre letra, que no es el sol, que aludora mi tierra Que no es el sol, la libre letra, que no es el sol, la libre letra Su vieja manera, la viva de su amor En mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma Por eso no es el sol, la libre letra, que no es el sol, la libre letra Y en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma Música 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 Ok Un saludo para Jaime González Y su familia Ismael González y su familia Con un guapango aquí de parte del novio creo que sí, ahorita nos le echamos, después que se vende aquí su canción bueno, ya está, ahora fue la gente de Chimequías, ahí compad Lobo por ahí también el hijo de la tuna también, ahorita, es que sí, nos apresura carnal, ánimo dígame, ahorita sale también, ese ya está apuntado, ya está en la lista, el correo de la huichota también por allá compadre el pato de fierro, ahí están por ahí un corrito de un amigo, cómo no, jale, órale primero vamos a cantarles el correo de aquí, cuál va a cantarles, Juan Ramos, aquí el compa, ambos échale ahí un saludo para sus amigos, para todas las razas, dedícaselas bueno, un saludo ahí para Romero, primo de aquí del charco, rebotero, ahí para los cubos del mezquite, para la raza de Chimequías, primo para los de Patillo, para los de Bañón, para los de la presa jefe de Nuevo Laredo, que pronto se te olvidó, que ando mismo de patero, hace tiempo usted y yo ganándonos el dinero, ganándonos el dinero, cohesionando a la nación hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano cuando la lancha en que andaba, se volvió y se andaba ahogando ya tengo mucho dinero no me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente el morir me había soñado, en las manos de un valiente y que llegara ese grado, en las manos de su gente a su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía como que se estaba riendo, como que nunca creía después que ya lo mató, se quedó muy pensativo y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro para que quiero la vida, si he matado un gran amigo el patas de oro, prepárenle ahí muchachos, a ver si sale un poquito el patas de oro seguro que si mi compa, la gente de jesús maría por acá compadre también jesús maría, ah bueno pues el patas de oro compadre, ahora hay de las grabaciones hoy te llamamos ya unos cumbicinos, también quieren cumbias ahorita le echamos ya una cumbia, nomás tocamos este corrido a ver si nos acordamos, ay para los amigos del patas de oro y nomás este corrido seguro porque me miras reñándome a ponerle el patas de oro pero eso me vale madre, yo a cualquier gallo la adoro Y eso me ayuda a nadie a mover kilos de polvo Arriba a aquellos colegas que no conocen el miedo No van a morir de parto si para eso nos ponieron Para traficar el polvo de México al extranjero Y otra cosa que me gusta y la voy a recargar Me gusta cargar mis Barbies cuando voy a parrañar Además son mis celosas cuando brinco a otro corral A va chiquitita, ahí te va mija la gente chichimequilla Me gusta escoger mis compas cuando agarro la barrada De esos que no rajan leña cuando agarramos la vana Me gusta ponerle al polvo sonriantes que nos espada De Estados Unidos que ahí te compran de todo Esa raza mexicana que nunca les duele el codo Les gusta gastar los verdes que saben salir al toro Y otra cosa que me gusta y la voy a recargar Me gusta cargar mis Barbies cuando voy a parrañar Además son mis celosas cuando brinco a otro corral Eso compadre, por aquí quedó ese bonito corralazo El pato solo compadre Eso por aquí nos vamos a arrancar con algo de ritmo sabrosito Con el aguanulco compadre Para que le marque mi compa Coma Diego Pero debe de estar con Blanco compadre El Tarasco A Miguel Ese viejo ¡Malarroso maribuñero viejo! ¡Malarroso! ¡Malarroso maribuñero viejo! ¡Pantecita! 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 ¡Mira Pedro! ¡Mira mírame! ¡Cálsate! ¡Cálsate! ¡Gracias! 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 ¡Para chiqui! ¡Para chiqui! ¡Para chiqui! ¡Para chiqui! ¡Crucillo! ¡Seguro que sí, compadre! ¡Si, compadre! Ya está también a listo, compadre Para quién? ¡Para vente Charco Blanco a los amigos, aquí! al 24 de pedido en su plan que sigan solicitando un saludo para aurelio antonio que escuchan en el meritito texas compadre llegando a mi tierra en esa cantina banda la tremenda le estaba tocando a crucillo estrada era un día nublado que estaba llorando cuando preguntaron por crucillo estrada una persona que dijera nada porque a crucillo estrada todo lo apreciaba y no me dejaron cuando de repente se ve una persona muy discretamente a cruz le dijeron que un amigo extraño por ti preguntaba ¿como se compadre? Cérvale una copa cantita y me da toda Y me da la cuenta de tu cruz estrada No más ese amigo que me anda buscando Por favor deseo no le sirvas nada Aquel bandolero le echó una mirada Y con su pistola en la mano empuñada Pero cruz estrada era hombre liviano Le dio dos balazos en la pura cara Y a macho se atoró que allá de Jalisco Y a toda la gente la tenía asustada Ahora se encuentra por tierra de planas Es el mayorito que es cruz estrada Dormícate, dormícate, dormícate